Nuestro protagonista de hoy coopera con los coyotes para cazar, estamos hablando del tejón americano, depredador que es igual o más poderoso que el tejón de la miel, el americano además de ser feroz es inteligente. ¿En qué consiste la asociación con el coyote? Generalmente es para engañar las presas, una ardilla de tierra cuando ve un coyote se esconde rápidamente en su madriguera, pero si ve un tejón sale corriendo por la vasta sabana, ya que el tejón no es tan rápido. Si captan la elaborada estrategia, el tejón americano arrasa con todo a su paso, no importa la peligrosidad de sus presas como la serpiente cascabel, en su menú se encuentran ardillas, marmotas, perritos de las praderas, todo tipo de ratas. Los anteriores animales son perseguidos bajo tierra ya que el tejón escava hasta alcanzarlos. Las aves que anidan en el suelo como golondrinas, búhos, son devorados junto a sus polluelos, cuando tiene la oportunidad pesca, come anfibios, carroña, abejas y sus panales, también come vegetales, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.